qué pasa tecnadictos cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo bienvenidos a otro tutorial para el canal y estamos aquí otra vez con cosas de airsoft ya estáis viendo qué preciosidad ese sniper urban de asg vale y bueno donde hemos pillado esta maravilla antes que nada pues ya sabéis en www airsoft gc shayla.com vuestra página de airsoft en gran canaria en la que vais a poder encontrar cualquier cosa relacionada con el airsoft tanto réplicas consumibles partes internas para ubicrapear vuestras réplicas etcétera vale esta vez que está saliendo por ahí por pantalla como es la página pues tenéis ahí también pues el número del chico para que podáis hablar y pedir cualquier cosita inclusive te lo trae a tu domicilio ya sabéis www airsoft gc shayla.com y bueno en este caso ya les he dicho el sniper urban de la marca asg viene creo que con un con 1,8 julios de serie y a la derecha la parte de abajo ahí donde están las patitas donde está el bipode ya podéis ver que tenemos el el kit para dejarla en con tres julios de fuerza vale y dejar pues el sniper ya de maravilla un sniper bastante compacto aquí lo podéis estar viendo con culata retráctil te viene con su visor y con su con su bipode y la verdad es que bastante compacto ya lo he cogido lo he probado y para jugar en sitios así cortitos está bastante bien mencionar que también en la descripción del vídeo pues ahí tenéis también el enlace para ir directamente a la página de airsoft shayla en gran canaria y poder mirar todas las cositas que tiene sobre el aerosol vamos a ver de cerca como es el el kit aquí lo tenemos vale sería el muelle el lag de muelle y lo que viene siendo el pistón vale porque el cilindro pues ya te viene dentro de la réplica así que nada vamos a pasar a lo importante vamos a pasar a la página de airsoft shayla en gran canaria y lo que viene siendo el y lo que viene siendo el virus y eso es el virus que lleguen a la página de la Gracias por ver el video 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 I'm I 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 Así que nada, espero que les haya gustado el vídeo, si es así un fuerte like, si no estáis suscritos en el canal por favor suscribíos que no cuesta absolutamente nada, en la descripción del vídeo tenéis por si me queréis dejar algún donativo y seguir creciendo en nuestro YouTube y nada más familia, un fuerte abrazo y hasta el próximo vídeo, chao, chao.